Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar de El monstruo pentápodo, escrito por Liliana Bloom. Este ha sido uno de los libros más difíciles que he leído este año y es que incluso lo tuve que dejar varias veces de lado porque literalmente me causaba muchas náuseas. Lo cual me dice que en efecto estoy ante un libro muy bien escrito y pese a los temas o al tema tan crudo y tan difícil que se presenta en esta novela me vi en la necesidad de poder hablar de este libro que como les digo es muy crudo, es muy muy fuerte pero crea sensaciones en el lector que de verdad te hacen sentir dentro del libro, dentro de la historia. Por eso sentía que tenía que hablar de este libro. Ustedes saben que cuando un libro provoca muchas emociones en mí corro inmediatamente a hacer una reseña entonces con El monstruo pentápodo pues no iba a ser la excepción. Eso sí, fue difícil leerlo y fue muy difícil hacer el guión para este video porque tenía que volver al libro y recordar ciertas partes que de alguna manera preferiría olvidar. Entonces creo que también me va a costar un poco abrirme y hablar del libro pero esperemos que esto salga muy bien. Antes de entrar de lleno con la reseña del libro como tal quiero hablar un poquito acerca de Liliana Bloom que es una escritora mexicana originaria de Durango. Esto es lo primero que yo leo de ella pero me parece importante puntualizar algo que he notado en muchas escritoras mexicanas y de Latinoamérica. No sé cómo describir este fenómeno pero muchas de ellas, si no es que la gran mayoría están apostando por temas muy muy fuertes que dan paso a sensaciones de miedo y de horror en los lectores obviamente y esto incluso sin tratarse de narrativas propias del terror. Y ahorita lo vamos a ver por ejemplo con este libro creo que hay muchas autoras latinoamericanas que toman eventos tan cotidianos pero la manera en cómo los describen, en cómo describen esta crudeza de eventos es lo que marca completamente la diferencia y por lo que creo que muchas están reescribiendo el género del terror me atrevería yo a decir. Así que ahora sí vamos con la parte fuerte y vamos a hablar de qué trata este libro. Tenemos ante nosotros la historia de un hombre pues ya maduro de unos 40 años llamado Raimundo Betancourt quien es ingeniero civil. Él tiene por pareja a una mujer llamada Aimee y además este hombre tiene la singularidad de haber creado varios proyectos en beneficio de la sociedad lo cual a simple vista lo volvería un ciudadano modelo pero detrás de esta fachada de hombre perfecto nos vamos a encontrar ante un pederasta y creo que con esto ustedes ya se van a ir dando una idea de hacia dónde va la historia y pues lo fuerte apenas comienza quiero centrarme en hablar un poco acerca de la narración porque está dividida a dos voces la primera tenemos un narrador en tercera persona que se va a encargar como de contarnos acerca de Raimundo y de su vida y creo que esta es la parte más fuerte de toda la narración porque vamos a conocer de verdad a profundidad qué pasa por la mente de estas personas describe la sensación que estos niños le producen al verlos incluso vamos a ser testigos paso a paso de la cacería que él va a llevar a cabo para secuestrar a una niña de 5 años y abusar de ella en su casa como ya les dije esto se trata de una cacería entonces a lo largo de la narración vamos a ver incluso cómo él acecha escuelas primarias parques y él logrará fijar su atención en una niña como ya les dije de 5 años llamada Cintia como parte de esta cacería sigue los pasos de esta niña hasta ir a parar a la escuela de natación a donde ella asiste pero su presencia ahí incomodará a otros padres de familia porque se les hace muy muy sospechoso que un hombre que no lleva a su hijo a su sobrino etcétera a su hermano pues esté ahí solo entonces pues es una gran red flag así que muchos de ellos deciden confrontarlo saber por qué él está ahí o de quién es papá de quién es hermano, tío, etcétera pero la mujer que ya les había mencionado Jaime quien después se convertiría en su pareja sale en su defensa al decir que este hombre asiste a esta escuela de natación en recuerdo de una hija que falleció hace algún tiempo y que pues él desea recordar eso y que incluso ella puede asegurar esta historia porque ella conoció a esta niña cosa que no es cierto y es aquí donde se entrelazan estas dos voces narrativas porque la segunda es a través de un diario y de cartas que Aimee está llevando a cabo y algo que tenemos que puntualizar acerca de Aimee es que es una mujer diagnosticada con acondroplasia que es la causa más común del enanismo por lo que ella es una persona de baja estatura esta condición la ha causado muchos problemas de inseguridad a lo largo de su vida y por lo que ella pues se siente fea y siente que nunca ningún hombre se va a enamorar de ella Raimundo se da cuenta de esto y entonces empieza a enamorar a Aimee porque sabe que ella así le va a servir después por ejemplo se dio cuenta de eso cuando ella lo defiende de los padres de familia y esto es típico de los depredadores encuentran a personas vulnerables y pues él la engaña haciéndole creer que está enamorado de ella pero en realidad cuando la narración pasa a esta tercera a este narrador omnisciente que sigue de cerca a Raimundo pues se refiere a ella como la chaparra la enana de manera muy muy despectiva entonces pues nos damos cuenta de que en realidad él solo la tiene por conveniencia y pues no la quiere ella al estar tan necesitada de cariño porque pues no quisiera llamarlo amor realmente ni que ella está enamorada pues ella va a hacer cualquier cosa porque él no la deje ni la corra de su casa y llegará al punto de ayudarlo con el secuestro de Cintia a través de estas cartas y de este diario que ya les había comentado Aimee describe desde su punto de vista cómo se da todo este proceso del secuestro y la participación que ella tuvo cuando este se llevó a cabo lo que vamos a ver en su narración es a una mujer totalmente arrepentida por lo que hizo vamos a ver a una mujer totalmente arrepentida por permitir lo que sucedió en esa casa con esa niña pero aún sabiendo lo que él hizo y pues el tipo de persona que él es ella sigue teniendo este apego emocional hacia él de nuevo les digo no lo quiero llamar amor porque eso nos habla de una enorme dependencia emocional y esta necesidad de sentirse querida ahora otro punto a destacar acerca de la novela ¿por qué se llama el monstruo pentápodo? la palabra pentápodo está formada por dos raíces griegas y significa que tiene cinco patas como dato curioso los canguros son los únicos animales pentápodos en el mundo pero no porque tengan cinco patas literalmente sino porque su cola también funge como una quinta pata porque a veces es como lo que les da el impulso para seguir saltando en uno de sus diarios o cartas la verdad es que no recuerdo qué era pero ahí me describe que cuando está limpiando el cuarto donde tienen encerrada a Cynthia ella encuentra un dibujo hecho por la niña en el que ella puede percibir un monstruo con cinco patas que es así como ella ve a Raymundo como un monstruo entonces creo que ya nos imaginamos por qué tiene cinco patas esta representación de Raymundo no me voy a meter en detalles acerca de eso pero creo que ya todos sabemos a qué se refiere ahora el hecho de que Raymundo sea visto como un monstruo dentro de la narración y a los ojos de esta niña es completamente válido por la inocencia que esta niña tiene por todo lo que está sufriendo a tan temprana edad y que es algo de verdad que cuando estaban pasando esas escenas yo de verdad como les dije tenía náuseas me daban ganas de llorar estaba temblando de la impotencia del coraje de escenas que a veces son tan descriptivas acerca de lo que él estaba haciendo a esta niña y de verdad era demasiado fuerte y entendía el hecho de que Cintia lo viera como un monstruo pero quiero dejar una pregunta sobre la mesa y es la siguiente ¿realmente estas personas deberían ser consideradas como monstruos? a los ojos de Cintia por supuesto que sí claro porque él significa todo eso él es todos estos miedos que pues ella va a tener al momento en que lo va a entrar cuando pues no sabe la incertidumbre de cuando la va a dejar en paz y va a volver a ver a su mamá y dudo realmente que ella pueda verlo de otra manera pero creo que como sociedad nosotros no podemos categorizar a estas personas como monstruos aislados ya que lo está poniendo en una categoría en la que esta persona no encaja en nuestra sociedad o sea se trata de un monstruo se trata de alguien que no pertenece a nosotros pero Reymundo llevaba una vida completamente normal Reymundo trabajaba como cualquier otra persona convivía con otras personas incluso hacía obras de caridad que claro esto era una fachada pues para evitar estas sospechas pero a fin de cuentas son personas que están conviviendo con nosotros todos los días no es un monstruo que está actuando acorde a sus instintos Reymundo sabía perfectamente que lo que él estaba haciendo estaba mal y por eso da esta fachada de hombre admirable por eso hace toda esta cacería alrededor de esta niña por eso tiene que engañar a Aimee y aun cuando ya ella ya sabe la verdad y sabe lo que le está haciendo a esta niña él busca manipularla de alguna manera dándole como este amor y este cariño que ella nunca ha recibido por eso repito creo que llamar los monstruos a estas personas que son pederastas a feminicidas a violadores en serie creo que es aislarlos de la sociedad pero en realidad son personas que están a nuestro lado y conviven con nosotros todos los días y yo sé que es muy difícil que nos hagamos a esta idea a esta idea de que están a nuestro lado pero creo que es mejor al hecho de creer que como son personas parias personas que no conviven con nosotros pues nunca nos va a suceder ¿no? o sea mis hijos pues no conviven con personas así pero creo que es mejor pensar eso a pensar que son personas parias personas que no pueden convivir con nosotros o con otras personas así que como les digo y por lo que ya se dieron cuenta que les fui contando es un libro bastante fuerte no me metí en descripciones detalladas acerca de lo que le va a hacer a esta niña pero ya todos nos damos una idea y creo que el hecho de darte una idea no es lo mismo a que lo estés leyendo de verdad no es lo mismo y les digo yo lo tuve que dejar varias ocasiones tenía muchas ganas de llorar en algún momento pero les repito estoy ante un libro que como Joshua me dijo en una de las llamadas que tuve con él para desahogarme acerca de esto y fue que me dijo algo así como felicidades aún tiene sentimientos entonces creo que sí creo que si este libro no me hubiera provocado absolutamente nada me preocuparía me preocuparía bastante pero aún hay un lado muy muy humano dentro de mí y yo soy una persona muy muy sensible a estos temas debo ser sincera así que creo que tiene razón aún soy un ser humano así que bueno aquí está esta recomendación recomendación pero creo que no es un libro para todos no es un libro que creo que todos podamos soportar entonces si le quieren dar una oportunidad y de momento lo quieren dejar háganlo de verdad háganlo porque sí sí presenta muchas sensaciones muy muy fuertes llega a ser muy descriptivo y creo que incluso en manos equivocadas puede caer en el morbo desafortunadamente pero la recomendación ahí está y pues ya saben lo que se van a encontrar no es nada agradable pero si necesitan platicar acerca del libro con gusto estaré ahí para ustedes así que bueno déjenme aquí abajo en los comentarios si también han leído algún libro que les llegue a provocar este tipo de sensaciones que incluso traspasan lo emocional y se van hasta lo físico provocarles dolores de cabeza náuseas mareos qué sé yo también si piensan leer en algún momento este libro yo sé que no es un libro como que digas ay sí lo tengo que leer en este momento pero pues si le quieren dar la oportunidad ahí está les repito si desean hablar de él en algún momento con toda confianza ahí estaré para poder escucharlos o leerlos de igual manera saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son goodreads instagram y twitter que son las que yo más utilizo y bueno sin nada más que decir me despido y los estoy viendo para la siguiente bye